Hola amigos de que tal, soy Elenia Rodríguez y hoy vamos a hacer un pollo deliciosísimo con lo que nos encontremos en el refri, un arroz blanco super facilísimo para acompañar y vamos a hacer también unas verduras para que nuestra comida sea completa. Entonces en lo que estamos haciendo nuestro pollo, vamos a poner a remojar nuestro arroz. Le vamos a dar aproximadamente de 10 a 15 minutos, lo vamos a dejar reposando y después lo vamos a escurrir. Lo que estamos cociendo el pollo Igual que siempre, vamos a ponerle nuestro sazonador, el de nuestra preferencia. ¿Ok? No le vaya tomando el sabor del pollo y el pollo vaya tomando el sabor de la cebolla. ¿Ok? Lo voy a poner ahí que caigan las cebollitas. Le ponemos la cantidad de pimientos que queramos, vamos a poniéndoselo arriba para que vayan agarrando igual el sabor. Le voy a echar agua, un poco. Y le voy a echar nuestros jitomás. Y ahora sí, tapo. Ya escurrí mi arroz. Sigo escurriendo porque siempre le queda un poquito. Y listo. Y listo. Gracias por ver el video.